Lo que estoy a punto de platicar, sucedió a finales de los años 60 en Mexicali, Baja California. En aquel tiempo yo era casi una adolescente, pero todo lo escuché y vi. Con el paso de los años, mis padres y hermanos también me lo confirmaron. Fue un hecho muy extraño, doloroso y terrible para la familia, en especial para mi hermano mayor, Héctor. Mi nombre es Ruth, y quiero contarles mi historia de terror. ¿Están listos para esto? La secta Por aquel tiempo mi hermano, que ya era un muchacho de unos 25 años aproximadamente, nos dijo que iría a trabajar a Mexicali. Mi padre al principio no estuvo de acuerdo por varias razones. Una importante, era el clima que todos sabemos es muy extremo. Pero mi hermano Héctor le dijo que solo sería un tiempo, que estaba seguro de que aguantaría. Claro que al principio sería difícil, pero ya se adaptaría. Mi padre le dijo que no fuera solo, si es que quería probar suerte por allá. Nosotros teníamos una situación dura también, ya que mi padre era el único sostén de la casa. Por aquellos años, no trabajaban muchas señoras y la mayoría eran amas de casa como mi madre. Ella tampoco estuvo de acuerdo cuando lo supo. Estaríamos lejos, y no se conformaría con que solo le mandara cartas o telégrafos, que era lo que en ese tiempo teníamos para comunicarnos, ya que apenas estaban viendo la posibilidad de tener un teléfono en casa. El enojo de mi madre perduró varios días. Mi padre, con la preocupación y la insistencia de mi hermano, le marcó en casa de otra de mis tías a mi tío, que vivía en Baja California, para decirle lo que pensaba mi hermano Héctor, ya que él sabía lo que era vivir lejos de la familia desde hace muchos años, y también de lo difícil que había sido cuando partió para aquel estado fronterizo. Mi tío, afortunadamente, le dijo que lo enviera con él a su casa. Él lo recibiría y además le haría compañía ya que su esposa estaba enferma, y solo tenía a mi prima, pero no podía ayudarle igual. Entonces, le vendría bien que Héctor fuera una temporada a probar cómo era vivir en ese estado. Ellos estarían pendientes de él y en comunicación con mis padres. Cuando terminó la llamada, llegó a casa y se lo dijo a mi madre. Le comentó que solo era cuestión de que le ayudaran a mi hermano para preparar su viaje, y llegaría a casa de mi tío. Mi mamá aún estuvo dándole vueltas al asunto por unos días más. Decía que no estaba convencida de dejar que se fuera, pero ya era un hombre y no podía del todo aferrarse a que no se fuera. Él tenía que tomar sus decisiones y por lo que todos supimos, esa ya estaba totalmente tomada. Así que un día antes, mi madre platicó con él y seguía pensando lo mismo. Entonces, mi mamá le dijo que no podía hacer nada más, que lo único que le quedaba era darle su bendición y encomendarlo al Altísimo para que todo saliera bien. Entonces, la suerte estaba echada. Con el tiempo supimos de todos los acontecimientos que vendrían con ese viaje, y entendimos el porqué de la inquietud de mi madre con respecto a todo ello. El momento de la partida de mi hermano llegó. Lo fuimos a dejar a la estación de autobuses y para nosotros fue un momento de mucha tristeza. Era la primera vez que nos separábamos, pero algo dentro de nosotros nos decía que no todo estaría bien. Contábamos con que el clima no le sentara del todo para que Héctor regresara después de probar un poco de la vida por allá. Pero con el pasar del tiempo, perdimos las esperanzas. Y no solo se adaptó al clima y a la vida de Baja California. Consiguió un trabajo y ayudaba a mi tío. Entonces tardaría en regresar a la casa, pero no solo eso. Con lo que ganaba en Mexicali, les mandaba dinero a mis padres para poder ayudarlos. Aunque esto no hacía feliz a mi madre, ya que cuando ella le preguntaba que cuando regresaría a casa, mi hermano le decía que todavía tardaría. Esto claro que a través de cartas, ya que no siempre estaba en casa de mi tío cuando mi padre podía hacer alguna llamada. Así transcurrió el tiempo hasta que por fin nos dijo que pensaba visitarnos. Esto después de dos años de ausencia, pero por lo menos tendríamos ya la dicha de verlo de nuevo. Solo esperábamos que nos informara la fecha en que vendría. Mi madre se puso muy contenta. Por fin Héctor vendría a vernos. Serían tres días de camino. Llegaría cansado y mi madre ya lo esperaba ansiosa. Todos estábamos muy contentos. Al fin lo veríamos y después de esos días, una mañana escuchamos la campana y enseguida salió mi madre a abrir la puerta. Yo después de ella. Lo veíamos muy bien y claro. Empezamos a bombardearlo con preguntas por un par de horas, hasta que mi madre dijo que iría al mercado por algo para cocinarle. Héctor le dijo que la acompañaba, pues extrañaba mucho la comida de aquí y quería ver qué se le antojaba. Nosotros siempre acompañábamos a mi madre, cualquiera de los cuatro hermanos que estuviéramos, y yo tenía que ir también con ellos al mercado. El mayor tiempo posible quería pasarlo con mi hermano. Aunque había diferencia de edad, siempre me cuidó y me daba consejos. En verdad lo extrañaba. Así pasó casi una semana, platicando con los hermanos y visitando a los tíos hasta que nos dijo que ya se tenía que regresar. Mi madre no ocultó su tristeza, pero Héctor le dijo que tenía solo ese tiempo de permiso. Tenía que regresar a trabajar y solo estaría una noche más con nosotros. Al día siguiente, tenía que partir. Ya se imaginarán la nostalgia que invadió de nuevo a la casa, pero entendíamos que eso iba a pasar. Así que por la mañana iríamos de nuevo a dejarlo a la estación de autobuses y a esperar a que hubiera un tiempo de nuevo para venirnos a visitar. Pero eso no ocurrió por otros tres años. Cada vez le era más difícil y lo que sucedió es que esta vez era que mi padre lo visitaría a él y a su hermano, pues se había enterado de que su esposa se encontraba empeorando de salud y aprovecharía a verla también. No era consuelo del todo para mi madre, pero al menos mi padre lo vería por allá. Nos mandaron unos telegramas donde decían que todos estaban bien. Mi padre estaría una semana por allá. Cabe decir que para ese tiempo mi padre ya estaba pensionado, entonces era más fácil que fuera a ver a su hermano y cuñada. Todo hasta ese tiempo transcurría con normalidad, hasta el momento en que le avisaron a mi padre y también por medio de una carta que la esposa de mi tío había fallecido. Esto sería aún más difícil para mi tío porque ya era mayor y se había quedado viudo con su hija. Ahora necesitarían más de mi hermano, ya que también la salud de mi tío había mermado un poco y mi prima estaba a punto de casarse e irse de su casa. Mi padre en esa ocasión no pudo ir a despedir a su cuñada, pero se sentía tranquilo de haber ido a verla aún con vida. Estaba también con esa tranquilidad de que mi hermano estuviera con ellos, hasta que mi tío le envió una carta para decirle que mi hermano estaría unos meses en otra ciudad, porque lo habían mandado por trabajo y le había pedido de favor a mi tío que les avisara a mis padres. No tardaría en decirnos cuándo se daría de nuevo un tiempo para visitarnos, pero esto no sucedería hasta mucho tiempo después. El día llegó y nos dio fecha para cuando viniera a visitarnos. Ahora ya estábamos más contentos. Con cada día que pasaba faltaba menos para vernos. Estábamos llenos de alegría, pero algo opacó todo lo anterior. Al abrir la puerta cuando sonó la campana, y como era de costumbre, corrimos sabiendo que era Héctor el que estaba detrás de esa puerta. Solo que ahora tendríamos una sorpresa de su parte y no la que esperábamos. En esta ocasión, Héctor no llegó solo. Venía con alguien más que nos presentó a todos. Era su pareja. Y nos dijo lo siguiente. Les presento a Cristina. Es mi novia. Tenemos un tiempo viviendo juntos y quería que la conocieran. Todos estábamos en silencio mirando a la joven. Era una chica muy blanca de cabello rubio, lacio, hasta un poco por debajo de la cintura. Se notaba seria. Claro que no le hicimos alguna cara ni mucho menos. Solo era que no nos esperábamos esa noticia. Al menos antes de traerla nos hubiera dicho. Hubiera sido menos el impacto. Mi madre fue la primera en hablar y darle la bienvenida. Después de todo, ella no tenía la culpa de la impresión del momento. Después de comer y platicar en la sala sobre cómo se habían conocido, mi madre les dijo que iría a preparar una recámara para ellos. No teníamos mucho lugar, pero con gusto nos acomodamos. Sería una visita distinta esta vez, pero de igual forma, Héctor ya era un hombre. Y le respetamos de nuevo su decisión. Pero ahora de lo que todos estábamos seguros, era de que mi hermano nos visitaría menos. Mi tío, por lo que nos dijo, estaba más delicado y mi prima estaba viviendo en otro lado. Entonces mi hermano no lo podía dejar solo por mucho tiempo. Pero ese día que llegó mi hermano, no solo traería a su novia con él. Traían un sinfín de acontecimientos para toda la familia. Y ahora les cuento cómo fueron ocurriendo. Pasaron unos días cuando la que ahora ya era mi cuñada decía que se sentía mal. Mi madre se preocupó. Podría ser la presión, el cambio de altura o muchas cosas más. Entonces le dijo a mi hermano que le llevaran al médico para que la revisara y estuviera bien para cuando se tuvieran que ir. Entonces por la tarde, fueron los tres a un consultorio que conocí a mi madre. Menuda sorpresa la que se llevaron cuando el médico la revisó. Mi cuñada Cristina estaba embarazada. Era algo que no se esperaba ni en aquel tiempo. No era muy bien visto que las jóvenes estuvieran embarazadas fuera del matrimonio. Así que mi madre le dijo que en cuanto pudieran se casaran. Ellos estuvieron de acuerdo. Estaba empezando con el embarazo. Entonces tendrían tiempo de hacerlo con tranquilidad. Claro que nadie contaba con lo que vendría y cambiaría el rumbo de todo aquello. Para eso de las siete de la noche, ya listos para cenar, mi madre nos dio la noticia. Mi padre, aunque no dijo nada, estaba molesto. Se le notaba en la cara. Él siempre le había dicho a mis hermanas y hermanos que quería que hiciéramos las cosas bien. El asunto fue que entraron en debate por un rato, pero al fin mi madre le dijo que ya había hablado con ellos y tenían que hacer las cosas bien. Cristina solo hablaba lo necesario. Como que estaba ida también. Creo que ni ella se esperaba la noticia, pero al fin daríamos la bienvenida al nuevo ser. Mi madre estuvo atenta a los síntomas de Cristina. Quería que se sintiera cómoda y tranquila el poco tiempo que todavía estarían con nosotros. Les dio consejos para el viaje de regreso. Tenía que tener todos los cuidados posibles hasta que llegaran a Mexicali. En fin, así pasamos los días hasta que Héctor y Cristina se fueron. No sin hacer la promesa de que se casarían y harían todo bien por allá. Mi padre puso la línea telefónica para que estuvieran más en contacto con nosotros y enterarnos de cualquier acontecimiento. Pero pasó algo que nadie esperaba. Las noticias que meses después nos dio mi hermano no fueron para nada buenas. Al estar más enfermo mi tío, Héctor lo iba a visitar lo más seguido que podía. Mi prima que se casó se quedó en la casa de mi tío con su esposo y su hijo. Mi hermano ya vivía con Cristina y estaban rentando en otro lado, pero se daba sus vueltas para ver a mi tío hasta que desafortunadamente falleció. Desde ahí todo empezó a empeorar. Regresando un par de años atrás, supimos cómo inició la relación de mi hermano. Él conoció a Cristina cuando se cambió de trabajo. Ella tenía tiempo de trabajar por ahí y empezaron a salir. Y después de un tiempo decidieron vivir juntos, Cristina tenía varias compañeras de trabajo con las que se llevaba muy bien. Había una en especial que los visitaba constantemente y más desde que Cristina se salió de trabajar, pues quería cuidar de su embarazo. Así que esta amiga la visitaba y le platicaba de las demás compañeras. Pero siempre hubo algo de lo que mi hermano no se percató, pues esta mujer que se llamaba Angélica tenía algo muy raro. La mayoría de las veces que esta mujer iba a visitar a mi cuñada, no coincidían con mi hermano. Y aunque no le simpatizaba totalmente a Héctor, tampoco podía decirle a mi cuñada que no la recibiera. Aunque más tarde, esto le costaría muchas lágrimas a mi hermano. El embarazo seguía su curso. Cristina le dijo a mi hermano que iba en varias ocasiones que su amiga del trabajo. La invitaba a reuniones que tenían en casa de unas personas que tenía años de conocer, comían, platicaban y pasaban un buen rato conversando de muchas cosas. Pero que ella quería que Héctor le diera su aprobación para ir, pues ya se había negado mucho y su amiga pensaría que no quería ir, no caminaría mucho y además no tenía todavía muy grande el vientre y podía salir para no aburrirse en casa. Mi hermano llegaba a las noches y después de pensarlo mucho, aceptó con la condición de que la vinieran a dejar ya que no quería que se expusiera. Cristina le dijo que su amiga la llevaría, que de eso no tendría que preocuparse. Entonces aceptaría la próxima invitación. Esto ocurrió varias veces, pero hasta donde mi hermano sabía todo iba bien. Cristina le hablaba de que efectivamente, como le dijo su amiga del trabajo, se reunían con personas a comer, cenar y platicar. Era un grupo de personas en su mayoría de edad madura. Daban unas pláticas muy interesantes. Mi hermano al saber esto no vio nada que pudiera ser un signo de que algo anduviera mal. Veía a mi cuñada bien, pero lo peor estaba por venir sin que ella ni Héctor se imaginaran a qué magnitud. Había algo que a mi hermano se le hizo raro tiempo después. Y es que ya no usaba una cruz que mi hermano le regaló y que ella siempre portaba en el cuello. Él pensó que tal vez era porque le daba alguna alergia por el embarazo o algo así. Estaba en una cajita donde ella guardaba las alhajas. Cristina seguía con sus pláticas semanales en casa de las personas a donde la llevaba su amiga, hasta que empezó a tener comportamientos raros. Por ejemplo, su color de vestimenta. Ella por lo regular usaba ropa bonita de colores, pero ahora vestía solo colores oscuros y en su mayoría negros. Se recogía su cabello y algo más que daba escalofríos. Era que las veces que salía a las pláticas como ella decía, se ponía a leer. Pero eran libros que mi hermano no encontraba a la mano. El día que le preguntó por ellos, mi cuñada solo le decía que eran de la religión, de las pláticas que tenían y que eran muy interesantes. Mi hermano se quedó extrañado. No sabía que le interesaban esos temas, pero al verla tranquila lo atribuía al embarazo. Grave error. Un día mi cuñada le dijo a mi hermano que se sentía un poco mal, pero que su amiga estaba con ella y la llevaría con el médico y que estuviera tranquilo. Mi hermano no estuvo de acuerdo. Le dijo que pediría salir del trabajo y que él la llevaría. Cristina le dijo que cuando regresaran, le diría cómo le fue y ni tiempo le dio de decir nada más. Y colgó el teléfono. Mi hermano se quedó pensando y ya no trabajó tranquilo, tal y como se lo dijo a mi cuñada. Pidió salir temprano para ir a verla, pero cuando él entró a su casa, todavía no llegaba Cristina del médico. Entonces aprovechó para buscar los libros en lo que ella llegaba, pues sentía algo en el pecho. Los encontró. Eran dos libros con pasta negra sin ningún título en la portada. Los abrió y lo que leyó dentro era que se trataba de cómo contactar espíritus. Y lo peor, no era cualquier espíritu, eran demonios. Estaban muy raros esos libros. Otro era de espiritismo. Cosas demoníacas que no son aptas para una mujer en gestación. Esto sí le molestó y no le pareció a Héctor que estuviera bien. Esperaría a que llegara. Le preguntaría varias cosas antes de que le dijera que ya conocía el contenido de sus libros. Necesitaba saber quién era esa mujer con la que iba a las pláticas. Todo estaba muy raro. Pasaron unas horas cuando por fin Cristina llegó. Mi hermano no le demostró aún su molestia. Quería primero saber qué le había dicho el médico de mi sobrino. Ella le dijo que ya se sentía mejor, que solo era una pequeña molestia por algo que había comido, pero que el bebé estaba en perfectas condiciones. Mi hermano le dijo que por qué no la había esperado para que fueran juntos. Que cómo era posible que confiara más en su amiga que en él. Cristina le dijo que no era eso. Que ella estaba en ese momento y no tenía que esperar para ir al médico. Y que después de todo, no había sido nada de cuidado. Entonces mi hermano le pidió que se sentara y que platicaran de las conversaciones que tenían cuando iba con su amiga Angélica a la casa de esas personas. Miró que Cristina no quería tocar el tema. Y le dijo que después platicaban. Que prefería ir a descansar y ya tendrían tiempo de eso. Mi hermano la tomó del brazo y le dijo que necesitaban conversar. Que era muy importante y que no podía esperar. Ella se sentó y le dijo que le preguntara qué era lo que quería saber. Lo primero que le dijo mi hermano era que por qué le había ocultado los libros. No veía mal que leyera. Ella le dijo que por pena. Tal vez él no entendería el contenido de los mismos, pero eran de temas interesantes. Entonces Héctor le dijo que no era una lectura para nada recomendable. Y mucho menos en su estado. Por lo cual no quería que siguiera leyéndolos. Cristina solo escuchaba callada. Entonces también le preguntó por qué se había quitado la cruz que siempre había llevado en el cuello. Mi cuñada le dijo que era porque en una de las primeras cenas que tuvieron en esa casa, sin querer se le salió de la blusa que llevaba. Y todos la miraron con incomodidad. Entonces le dijeron a su amiga que por favor le pidiera que para la próxima vez que fueran, no la llevara. O que de lo contrario, no la recibirían a ella tampoco. Entonces al salir, me pidió que me la quitara. Pues esas personas tienen otras creencias y que era mejor para todos. Cristina también dijo que aceptó esto porque se habían portado bien con ella. Por respeto y porque le estaban enseñando mucho. A estas alturas, ya le estaba pareciendo extraño a mi hermano. ¿Cómo era eso de que la cruz que llevaba en el cuello mi cuñada incomodó a ese tipo de personas? Los libros, lo que platicaban y todo eso, no era algo normal. Mi hermano le pidió que ya no regresara a ese lugar. No era un lugar donde ella ni nadie más debería estar. A mi cuñada no le gustó la idea, pues ella argumentaba que la trataban bien y solo platicaban. Pero algo oculto había ahí. Mi hermano ya no le dio los libros y le pidió que por un tiempo no saliera con Angélica y que si podía evitar que fuera a visitarla, lo hiciera. Pero algo había en la mirada de Cristina que a mi hermano le decía que algo iba a pasar. Mi hermano trató de hacerle entender que en todo ello había algo malo, pero no podía dejar de trabajar. Entonces se le ocurrió al salir del trabajo, llevar los libros a algún lugar a donde le explicaran de mejor manera su contenido. Eran muy raros y no quería que mi cuñada se siguiera involucrando más con esa clase de gente. No conocía qué clase de pláticas tenían, como ellas decían, de espiritismo y otras cosas, pero los libros decían algo más. Héctor supo después que esos libros eran efectivamente unos de espiritismos, pero que involucraba al satanismo también. Él se imaginó lo peor cuando las personas que le explicaron más acerca de esos libros. Le dijeron que esos libros no cualquier persona los tenía, pues eran especiales en el sentido de que solo personas que se dedicaban a ciertos cultos y que en realidad son sectas satánicas. En ese instante mi hermano se preocupó aún más en qué estaría metida su esposa y más en su estado. No era posible que él no se diera cuenta. Esto ya era de preocuparse. Salió del lugar donde le explicaron todo eso y lo primero que hizo fue ir a su casa para enfrentar a mi cuñada y de una vez por todas le explicara en qué estaba metida. Le preocupaba su salud y la del pequeño. No quería arriesgarlos por nada, pero lamentablemente confiaron en una mujer que tenía un oscuro secreto. Cuando Héctor llegó a su casa, la puerta estaba abierta. Estaba emparejada. Nunca la dejaban así. Entonces entró corriendo llamando a Cristina a gritos, pero no había respuesta. Y vio algo que le hizo sentir un frío recorrer toda su espalda y empezó a temblar de pies a cabeza. A mitad de la sala encontró un camino de líquido rojo. Iba siguiéndolo y este terminaba en la habitación. Abrió la puerta para encontrarse con lo peor, pero Cristina no estaba. Solo una mancha grande de líquido rojo junto a la cama en el piso. Y de ahí se veía cómo corría hasta la puerta para llegar a la sala donde mi hermano la había visto. Dijo que solo atinó a llevar sus manos a su cabeza. ¿Dónde estaba Cristina? ¿Sería de ella todo ese líquido vital que estaba en el piso? ¿Su bebé cómo estaría? ¿Quién se los llevó? Eran muchas las preguntas que tenía dando vueltas por su cabeza. Sintió un mareo que le hizo perder la lucidez por un buen rato. Un extraño olor nauseabundo le empezaba a llenar su nariz. No podía distinguir qué era. Pero antes de que terminara por desvanecerse, empezó a mirar entre una especie de bruma que después atribuyó a su desmayo. Y a ese olor, el rostro de Angélica. Solo pudo pensar en Cristina y su pequeño hasta que cerró los ojos para perder la conciencia por completo. Al despertar Héctor, aún con el estómago revuelto por ese horrendo olor, fue de nuevo a buscar a Cristina pensando que tal vez había sido todo un sueño. Pero por desgracia no. Las manchas en el piso seguían ahí y mi cuñada no aparecía. Entonces, no esperó más y dio parte a las autoridades para que fueran a revisar su casa. Les dio la descripción de Cristina y la dirección de Angélica. Y lo que Cristina le había contado de la casa donde iba a sus pláticas como ella les llamaba. Mi hermano no les dio los libros. No lo recordó en ese momento. Era prioridad saber de ella y del pequeño. Con la dirección que mi hermano le proporcionó a las autoridades, fueron a buscar primero a Angélica. Y ahí se encontraron con algo completamente espeluznante. Ahí en esa casa estaba mi cuñada. Pero no como hubieran esperado. Estaba viva así, pero en unas condiciones extrañas y lo peor, sin el pequeño en su vientre. Llamaron a una ambulancia. Tenían que llevarla deprisa porque corría el riesgo de perder la existencia, ya que poco a poco el líquido rojo de su cuerpo se le salía. Y ya tenía tiempo así. Parecía que alguien había planeado todo. Se darían a la tarea de saber quién o quién es. Había otra cosa en casa de Angélica. Estaba pintada de color gris muy oscuro con pinturas raras. Imágenes grotescas de caras de cabra, pero humanizadas. Era de verdad extraño. En su habitación encontraron velas negras en un altar con una imagen de una especie de demonio. Pero era de color marrón con unos cuernos, pero no como de un toro o vaca, sino como si fueran unas serpientes encontradas una frente a otra. Era como de barro. Se notaba que era antigua. Al parecer la mujer había salido huyendo y no le dio tiempo de llevarse sus cosas. Las velas estaban acomodadas de manera que formaban dos triángulos. No moverían nada hasta que investigaran todo. Lo extraño era que todo en esa casa estaba vacío. Salvo esa habitación y una mesa con un mantel negro y unas sillas. En ese lugar no había nada más. Todo en verdad era algo increíble de creer. Y lo que mi hermano tendría que escuchar después en el hospital donde se encontraba mi cuñada sería un golpe terrible para él. Los médicos no se explicaban muchas cosas. Lo primero que le explicaron es que Cristina se recuperaría lentamente, pues había perdido mucho líquido. Pero la habían estabilizado, aunque no se explicaban qué había sucedido con el pequeño. Tenía siete meses de embarazo, casi a punto de cumplir los ocho y estaba en perfecto estado hasta su última revisión. No había motivo para que se adelantara al parto, pero lo que pudieron ver es que algo lo provocó. En sus venas habían encontrado residuos de alguna sustancia que le aceleró el parto y que esperarían a que ella despertara para que les pudiera decir qué pasó. Por su parte, la policía siguió investigando a Angélica y el rumbo por donde iban a realizar las supuestas pláticas, pero parecía que la tierra se la había tragado. Lo que sí se supo después por algunas personas que vivían por ahí y conocían algo de las actividades de Angélica, era que iban varias personas a su casa, llegaban en autos, pasaban un rato ahí y en otras ocasiones se subían y se marchaban horas, hasta que después bajaban. Estaban otro rato y luego salían para marcharse y no regresar. Eran hombres y mujeres que vestían de negro o colores oscuros, pero no daban problemas ni hablaban con nadie. Por eso es que los vecinos no se quejaban de hechos, no se metían con nadie aunque sí les incomodaba su apariencia. Con lo que nadie contaba era que cuando Cristina recuperó la conciencia no diría nada de lo ocurrido, y esto era debido a que ella quedó mal de sus facultades mentales, como si hubiera tenido una impresión muy grande. Abrió los ojos, pero dijo a mi hermano que su mirada ya no era la misma. Estaba perdida, mirando sin punto fijo y con los ojos como si hubiera visto algo terrible. Se le notaba miedo en su mirada, pero no hablaba y los médicos le dijeron que no creían que ella recuperara de nuevo su vida. Tal vez jamás sabrían lo que en verdad pasó, ya que ella, por la condición en que quedó, no podría jamás decir lo que vivió en aquella casa. Mi hermano, al saber esto, rompió en llanto. Había perdido a su amada Cristina, pero no físicamente. La había perdido mentalmente, espiritualmente y no solo a ella, también a su pequeño. Ahora jamás sabría qué fue de él, si estaba vivo o no. ¿Se lo habría llevado Angélica? Esto se lo estuvo preguntando todo el tiempo. Pues no olvida que entre lo que sucedió cuando entró a su casa a buscar a Cristina con el olor que había y la bruma que estaba por todos lados. En el mareo que tuvo casi cuando estuvo a punto de perder la conciencia, creyó ver a Angélica que se asomaba a ver cómo estaba. Aseguraba que esa mujer tenía mucho que ver en todo lo que le había pasado a mi cuñada y al pequeño. Era un infierno para él no saber qué pasó esa tarde con su familia. Pasó un tiempo y seguían investigando para ver si daban con el paradero de Angélica. Pues investigando, la policía supo que solo lo que en realidad hacían en esa casa era una especie de juntas para realizar cultos satánicos y reclutaban a personas para ofrecerlas al demonio. O en su defecto, hacer más miembros para que siguieran esparciendo sus conocimientos sobre lo que ellos consideraban su fe. Al principio lo disfrazaban de espiritismo para atraer gente. Muchas personas que creen en todo eso iban para conocerse, platicar como decía Cristina, comer y pasar un rato hasta que poco a poco les iban demostrando que era otra cosa lo que de verdad veneran. Hasta que envuelven a las personas y las hacen caer como a mi cuñada. Lo más duro para mi hermano fue que nunca pudo saber qué sucedió en realidad con su pequeño. Lo cierto era tal y como lo decía la policía. Esa mujer, Angélica, se lo llevó y lo tiene en algún lugar. Esto en el mejor de los casos, pues sabían que no solo hacían sus pláticas y ya, también sus rituales y dentro de ellos los ofrecimientos. En mi cuñada tuvieron a la mano lo que ellos necesitaban. Una mujer ingenua y embarazada. Seguían buscando el paradero de Angélica, pero de verdad parecía que la tierra se la tragó. Y es que gente que estaba en ciertos lugares estratégicos de poder como la misma policía, política y demás, ayuda a cubrir todo esto. Eso es lo que dificulta que se pueda dar con la ubicación de esta clase de personas que son adeptos de este tipo de cultos. Y por lo mismo mi hermano seguía sufriendo por la espera de buenas noticias sobre su pequeño y de que encontrarían a Angélica. Lo único que podía hacer era visitar a Cristina en el hospital psiquiátrico donde la internaron, ya que tal y como lo dijeron los médicos, nunca se recuperó de lo sucedido. Hay días en que dicen los médicos que despierta agitada, como si viera a alguien o algo pasar. No grita, solo se mueve de un lado a otro como si se quisiera quitar algo. Y otros días, está totalmente perdida. Amigos, muchas gracias por acompañarme en los relatos de esta noche. No olvides suscribirte y activar la campanita en todas las notificaciones para no perderte ni una sola de las historias de terror que subimos cada semana. Déjame tu pulgar arriba y tu comentario, siempre estoy leyéndote. Y si las historias de terror son de tu agrado, no olvides compartirme con todos tus amigos. Los saludos de esta semana son para nuestros amigos de Tampico, Tabasco, Jalapa, Veracruz, Orizaba, Río Bravo, Barra del Tordo, La Pesca, Matamoros, Aldama, Altamira, Panuco, El Tajín, Ciudad Coetzalán, Tehuacán, Tlacotlalpan, Cozamaluapan, Catemaco, Acayucan y Coatzacoalcos. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.